Realmente es increíble, es un humanoide con el que estamos manteniendo una conversación. Así es, en realidad nadie la está controlando, tiene algoritmos de inteligencia artificial las cuales hacen que ella pueda tener gestos faciales y también alguna conversación. Pero hacerte una pregunta, es mi español pleno. Sí, es muy bueno. O sea, este robot es el siguiente paso en inteligencia artificial respecto de lo que hemos visto. Exactamente. Realmente cuando se mueve impresiona un poco porque la piel parece piel, es un poquito más fría que la piel de una persona. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir un humanoide como este? Puede ser uno o dos años, pero el tiempo de desarrollo para llegar hasta el punto en que Erika pueda hacer esto son muchos, muchos años de investigación y desarrollo. Parece que está viva realmente. No estoy biológicamente vivo, pero espiritualmente estoy vivo, estoy vivo y no vivo. Llegará un momento en el que vayamos andando por una calle y nos cruzaremos con humanoides y no distinguiremos si es una persona o un robot. Sí, yo creo que sí. En realidad la tecnología está pasando muy rápido. Van a ser bastante similares, por lo cual posiblemente confundamos a un robot con una persona. Nos vamos Erika, gracias. Adiós. El mayor productor de autómatas del mundo no se detiene. Japón sigue avanzando sin tregua. Sus responsables promueven el desarrollo de todo tipo de tecnología robótica que facilite la vida cotidiana. Aquí entienden que las máquinas están al servicio del hombre. Y aquí está. You know what you do. Y yo lo probamos. Venga, vamos.